Capítulo 16. La apariencia actual de Lufan es bastante avergonzada. Aunque Xiao Ye, la existencia que desafía el cielo, trajo a Lufan a mejorar, pero antes de que Lufan alcanzara las coordenadas del mapa del tesoro a nivel de Dios, se convirtió en un desastre. En los últimos días, luchó personalmente contra algunas bestias feroces y moderó su capacidad de lucha, por lo que ahora está hecho jirones y muchos lugares están manchados de sangre, como un mendigo. ¿Debería ser un cazador de materiales, verdad? Sanje miró a Lufan, frunciendo el ceño con fuerza, sin embargo, este es un lugar cerca de las profundidades de la llanura rocosa. Es solo una persona y no tiene compañeros. De esta manera, Lufan es lo mismo que un cazador de materiales, por lo que es normal que se sospeche que es un cazador de materiales. La reputación de los cazadores de materiales no es buena, porque todos los que hacen este negocio son para ganar dinero. Muchos cazadores de materiales matan personas en la naturaleza para ganar dinero y ya han arruinado la reputación de esta industria. Por lo tanto, un seguidor criado en una gran familia como Sandu siempre ha sido irrespetuoso con los cazadores de materiales. Sin embargo, los ojos de Iniu se iluminaron, le quitó la ropa a la Sunge y dijo, Tío G, ¿crees que podemos traerlo temporalmente y completar el número de personas con nosotros? De esta manera, podemos entrar en el reino secreto del azar. ¿Traer un cazador de materiales? Las cejas de Sandu se fruncieron aún más, obviamente, no quería tener demasiado contacto con el cazador de materiales. Iniu vio que Sanjé no estaba muy de acuerdo con él y, al mismo tiempo, Lufan estaba a punto de llegar lejos, por lo que rápidamente dijo, de todos modos, está solo, incluso si hay algún desacuerdo, difícilmente lo hará. Nos duele. Pero la posibilidad de encontrar un reino secreto del azar es rara. Quizás en el reino secreto podamos conseguir un arma dorada. Si la perdemos, sería una lástima. Sandu también lo pensó. Debería pensar que la edad de Lufan no es muy alta y su nivel no es muy alto. Este tipo de persona, aunque no sea una buena persona, no es difícil de controlar. Es un gran problema, vigílate a ti mismo, obsérvalo bien en el reino secreto, déjalo ser el jefe y simplemente pasa por encima del reino secreto. Además, dado el estatus de la familia In en la ciudad de Chiangai, ¿quién se comería un cazador de materiales ordinario las tripas de un oso y un leopardo y se atrevería a oponerse a la familia In? Entonces, Sanjé sintió y dijo, lo que dijo la dama tiene sentido. En ese caso, Kair, ve y pregúntale al cazador de materiales ahora mismo y dile que le daremos 100.000 y que venga y se una a nosotros como persona. Para contar el reino secreto, le guste o no. Bueno. Kair asintió. Usó la habilidad de transferencia de clase del asesino, Quick Mood, y su atributo de agilidad de repente se disparó. Luego, se enteró y persiguió a Lufan. El atributo de cuatro dimensiones de Lufan es muy alto. Naturalmente, sintió que alguien de este grupo lo perseguía. Cuando se detuvo, se dio la vuelta y dijo atentamente, ¿qué estás haciendo? Kair se detuvo a unos 10 metros de Lufan, levantó la mano e indicó que no era maliciosa. No te pongas nervioso, hermanito. Estoy aquí para hablar con usted sobre un negocio en nombre de la joven. ¿Qué asunto? Preguntó Lufan. Kair dijo, queremos darte 100.000 yuanes y permitirte que vengas a nuestro equipo para completar el número de personas y ayudarnos a ir a alguna parte. No tienes que hacer nada, solo síguenos obedientemente. ¿Qué tal tomando el dinero? Después de una pausa, Kair sonrió y dijo, síganos y podrá obtener 100.000 yuanes. Este trato es una gran ganga para los cazadores de materiales, ¿verdad? 100.000 yuanes, déjame contar el número de personas. Cuando Lufan escuchó esto, inmediatamente adivinó las intenciones de la otra parte y dijo con una sonrisa, ¿has encontrado un reino secreto con varias personas por aquí? Kair no respondió, fue un defecto. Debido a este tipo de cosas, incluso si lo dijo vagamente, Lufan supuso que era normal. Lufan no está muy interesado en 100.000 yuanes, pero está bastante interesado en las recompensas después de limpiar el reino secreto. Realmente no esperaba que cuando viniera a excavar un mapa del tesoro, pudiera encontrarme con un equipo con pocas personas en el siguiente reino secreto. Lufan pensó por un momento y dijo, quien tenga derecho a hablar en su equipo, lléveme a verlo. Kair parece pensar que Lufan pasará junto a ella directamente y hablará con Sangu, lo cual es un poco vergonzoso para ella. Pero no tuvo más remedio que rechinar los dientes y le dijo a Lufan, está bien, ven conmigo. Lufan siguió a Kair hasta Inyu y los demás. Kair regresó a la multitud y susurró algunas palabras junto a Sanghe y Inyu. Cabe decir que este cazador de materiales debería estar interesado en el reino secreto y ser más codicioso. Sanghe asintió sin hacer ningún sonido, luego salió de la multitud y extendió su mano frente a Lufan, hola, déjame presentarme, soy el ama de llaves principal de la familia In en la ciudad de Chiangai, Sanghe. ¿La familia In? Lufan lo miró y, después de pensarlo, extendió la mano y estrechó la mano de Sanghe, es el jefe de la ciudad de Chiangai, ¿la familia In de Insanay? Sanghe sonrió, bastante orgulloso, sí, es la familia In. Capítulo 17. Lufan no pudo evitar sentirse un poco conmovido, realmente conoció a un hombre grande. Insanay, el jefe de la ciudad de Chiangai, es una persona famosa en la ciudad de Chiangai. No sólo es la persona más poderosa de la ciudad de Chiangai, sino también una de las más fuertes. Escuché que ahora es un caballero de nivel 54 y está a punto de cumplir tres años. No es exagerado decir que la familia In es la familia más grande de la ciudad de Chiangai. Sanghe confesó directamente el origen de su pandilla, lo que disuadió un poco a Lufan con su identidad. Después de todo, en la ciudad de Chiangai, nadie puede ofender a la familia In. Después de todo, Lufan ahora tiene a Xiao Ye y tiene un potencial infinito en el futuro, que no es comparable al de una pequeña familia In. Después de que Sanghe le soltó la mano, le dijo a Lufan, hermanito, seré honesto contigo. Somos de la familia In. Cuando salimos esta vez, originalmente planeamos acompañar a la familia Meschin para subir de nivel y prepararnos para el gran examen. Pero justo ahora, descubrimos un reino secreto del azar. Este reino secreto requiere un mínimo de ocho personas para ingresar, y solo nos falta una persona. En este momento estás aquí, tal vez sea la voluntad de Dios. Entonces, queremos gastar cien mil Dragon Coins para invitarte a nuestro equipo, llenarnos con la cantidad de personas y abrir este reino secreto. En el reino secreto, no es necesario que lo hagas tú mismo, somos responsables de todas las batallas, incluso el reino secreto. Los materiales también pueden ser tuyos. ¿Qué piensas? Este tipo de cosas buenas no suceden por casualidad. Es lógico que Sanghe abandonara su identidad y ofreciera a la otra parte condiciones suficientemente generosas, y es imposible que los cazadores de materiales comunes se nieguen. Después de todo, esta es una oportunidad que equivale a ganar dinero a cambio de nada, y poder hacer amistad con la familia In es definitivamente algo bueno con lo que los cazadores de materiales no pueden ni soñar. Sin embargo, Lufan negó inesperadamente con la cabeza, no tengo mucho interés en el dinero y los materiales, pero estoy muy interesado en la recompensa final del reino secreto. Después de que Lufan terminó de hablar, Kier, que estaba detrás de Sanghe, no pudo soportarlo más. Presionó su enojo y dijo, oye, no vayas demasiado lejos. Originalmente viniste para llenar el número de personas. Te dimos mucho dinero y materiales. Las condiciones ya son bastante generosas, ¿tienes el valor de sentarte en el suelo y subir el precio? Sanghe agitó la mano, indicando a Kier que no dijera tonterías, que no se diera la vuelta y molestara a Lufan. Cuando la otra parte se fuera, no tendría ninguna posibilidad de volver a entrar al reino secreto. Iniu, que no ha hablado mucho, tiene la apariencia de una joven mayor y sus palabras también son muy importantes, no debemos darte la recompensa del reino secreto en vano. Sin embargo, se pueden abrir otras condiciones. Si no es excesivo, podemos hacer todo lo posible para cumplirlas. Después de una pausa, Iniu dijo solemnemente, aunque tenemos algo que pedirle, no sea demasiado codicioso. Lufan se tocó la nariz y supo que si este asunto no se podía discutir, sería una situación en la que todos perderían. Entonces, Lufan dijo con una sonrisa, creo que crees que soy demasiado codicioso. Lo que quiero decir es que no quiero simplemente desempeñar el papel de llenar la cantidad de personas, sino que quiero rozar este reino secreto contigo. Creo que también deberías conocer las reglas para cepillar cooperativamente el reino secreto, ¿verdad? Según la cantidad total de curación y daño en el equipo, una vez que se limpia el reino secreto, la clasificación es de mayor a menor y el secreto las recompensas del reino se seleccionan a su vez. ¿Quieres ir al reino secreto con nosotros de forma cooperativa? Iniu estaba un poco sorprendido. Lufan asintió y dijo, sí, eso es lo que quise decir. Iniu miró a Sanjé y había una pizca de sorpresa en la expresión de Sanjé, pero luego asintió a Iniu en secreto, aparentemente de acuerdo con la idea de Lufan. Como dijo Lufan, existe una regla generalmente aceptada para explorar de forma cooperativa reinos secretos y mazmorras, es decir, después del despacho de aduana, se clasificarán según el valor del daño y la curación, y luego se seleccionará primero la recompensa mejor clasificada. Este método es muy justo, pero para Sanjú, en realidad es más beneficioso para ellos. Debido a que el nivel de Sanjé es muy alto y Iniu es una profesión oculta, debido a las características de la profesión, la cantidad de daño y la cantidad de curación combinada serán bastante considerables y definitivamente se ubicará entre los dos primeros. En cuanto a los demás, todos están alrededor del nivel 20 y muchos de ellos son ocupaciones de alto daño, como magos y arqueros. Lufan es un cazador de materiales. Si está en el reino secreto, sería bueno estar entre los cinco primeros. Un reino secreto generalmente recompensa de tres a cuatro cosas, y Iniu y otros en su mayoría pueden quitarle las recompensas. Sanjé estimó que la mayor parte de Lufan sentía que podía cazar bestias y recolectar materiales sólo en las llanuras rocosas, por lo que tenía más confianza en su propia fuerza. Como todo el mundo sabe, su pequeño abaco estaba equivocado. Si realmente mirara las clasificaciones, es posible que ni siquiera estuviera entre los cinco primeros. Entonces, después de hacer contacto visual con Iniu, Sanjé aceptó la solicitud de Lufan. Si, ya que quieres cooperar con el reino secreto, hagámoslo de manera cooperativa. Es posible que Iniu tenga buen corazón en este momento y no quiere que Lufan esté ocupado con su trabajo. O tal vez tenía miedo de que Lufan no pudiera obtener nada al final, causándoles problemas y agregando problemas, por lo que finalmente agregó, además de eso, la tarifa de 100.000 que prometimos antes seguirá contando. Capítulo 18 La otra parte ofreció 100.000 yuanes gratis y, por supuesto, Lufan no rechazó nada. Por 100.000 yuanes puedo comprarle a mi tía una copia de los dibujos de otros cocineros. Está bien, eso es todo. Lufan asintió con la cabeza. Ahora está en libertad y no hay forma de transferir el dinero. Por este dinero, solo las dos partes pueden firmar un acuerdo de compromiso. Cuando regresen a la ciudad de Chiang Kai, Iniu pagará nuevamente. A Lufan no le preocupaba que Iniu incumpliera su deuda. Después de todo, 100.000 yuanes podrían ser dinero de bolsillo para una chica como Iniu. La familia In también es una gran familia en la ciudad de Chiang Kai, por lo que ni siquiera darán 100.000 yuanes. Entonces, Lufan se unió oficialmente al equipo de Iniu. Con la incorporación de Lufan, el equipo de ocho miembros se reunió oficialmente. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Iniu. Iniu, San He y otros abrieron el camino y, después de caminar durante cinco minutos, llegaron a un terreno llano y vacío. Luego, detrás de San Go, un mago bajo y delgado dio un paso adelante y cantó el encantamiento. Inmediatamente, el paisaje de esta tierra plana se distorsionó ligeramente y luego apareció un vórtice de teletransportación del reino secreto púrpura de dos metros de altura. Parece que este mago debería haber aprendido la técnica del camuflaje y ocultar este portal del reino secreto a los demás. Está bien, todos, prepárense y prepárense para ir al reino secreto. San He dio una orden y luego se quitó la espada de dos manos detrás de él y la sostuvo en sus manos. Hay líneas parecidas a llamas en esta gran espada y parece que es al menos una pieza de bronce y es muy probable que esté encantada. Después de todo, él también es el gran ama de llaves de la familia In, por lo que es normal tener un buen equipo. Otros también sacaron sus armas y se prepararon para la batalla. San He miró hacia atrás y descubrió que Lufán no se movía, por lo que frunció levemente el ceño, hermano pequeño, no deberías tener ningún equipo, ¿verdad? Si lo tienes, sácalo primero. Una vez que ingresas al reino secreto, cualquier cosa puede suceder. Lufán asintió y entendió la verdad. Con un movimiento de muñeca, una espada gigante negra apareció en su mano. Esta espada no es más pequeña que la de San He y su apariencia es más exagerada. El cuerpo de la espada no solo es de tono negro, se puede ver que hay escamas de dragón elevadas adornadas, y la hoja es de tono negro y no refleja la luz del sol. Esta espada es exactamente el botín que Lufán acaba de desenterrar en el mapa del tesoro intermedio. Espada magna de escamas de dragón de tinta, oro. Requisitos de nivel, nivel 10. Requisitos ocupacionales, maestro dragón, guerrero sangre de dragón. Requisitos de fuerza, 120. Fuerza más 65. Resistencia más 30. Características, transformación de armadura de sangre de dragón, se puede transformar en un dragón junto con el usuario, aumentando el poder de la parte de transformación del dragón. El precio de cada pieza de oro es de más de 30 millones, y los atributos de esta espada de escamas de dragón negro pueden hacer que valga unos 50 millones. Con casi 100 atributos agregados y también el doble de resistencia física, definitivamente es un arma dorada de alta calidad para los guerreros. Sin embargo, aunque esta arma dorada es solo equipo de nivel 10, las restricciones son terriblemente altas. Sin mencionar las restricciones ocupacionales, el requisito de potencia de 120 puntos por sí solo básicamente puede hacer que el 99% de las ocupaciones guerreras sean inalcanzables. Si quieres alcanzar los 120 puntos de fuerza, la mayoría de las personas deben tener el nivel 30 para hacerlo. Sin embargo, para Lufán, todos sus atributos cumplen con los requisitos, por lo que puede usar esta arma dorada libremente. Esta espada negra con escamas de dragón definitivamente está hecha para el maestro dragón. Su única característica, la armadura de sangre de dragón, hará que Lufán sea más poderoso cuando use su habilidad, garra de dragón. Al ver que Lufán sacó un equipo tan extraordinario, Iniu y los demás se sintieron atraídos. Como guerrero, Sangre incluso podía sentir que esta pieza de equipo podría ser más poderosa que el utensilio de bronce que tenía en la mano, por lo que dijo con asombro, hermanito, esta arma tuya no parece ordinaria, no debería. No. ¿Serán cubiertos? Lufán lo miró y no respondió. Sangre se burló torpemente y no hizo más preguntas. Los dos bandos se encontraron por casualidad y Lufán estaba protegido contra ellos y era normal que no revelara el rango y los atributos de sus armas. Kyer siempre ha estado algo insatisfecha con Lufán y en ese momento no pudo evitar decir, por cierto, te niegas a decirnos que el rango y los atributos de tu arma no tienen nada que ver con eso. Tienes que hacerlo. Cuéntanos sobre tu rango y ocupación, ¿verdad? Trabajamos juntos para limpiar el reino secreto y debemos prestar atención a la cooperación entre ocupaciones. Si ni siquiera conocemos su ocupación o nivel, ¿cómo organizaremos la formación cuando luchemos dentro de un tiempo? Iniu asintió y dijo en tono plano, si se desconoce la situación en el reino secreto, todavía necesitamos saber más unos de otros. Bueno, para expresar nuestra sinceridad, presentémonos primero. Soy un mago de luz sagrada de nivel 13, una ocupación oculta, y las características ocupacionales pueden tener en cuenta tanto la producción como la curación. Capítulo 19. ¿Ocupación oculta? Lufán no pudo evitar sorprenderse al pensar que esta pequeña belleza de la familia In era muy talentosa e incluso despertó a una profesión oculta. Sin embargo, si esta profesión es poderosa o no, solo se puede saber después de ingresar al reino secreto por un tiempo. Después de la presentación de Iniu, los demás también presentaron su rango y ocupación. El nivel promedio de este equipo es muy alto, básicamente alrededor del nivel 20. Especialmente San Goh, un espadachín que ya alcanzó el nivel 28, está a solo dos niveles del segundo rango. Además, la configuración del equipo también es bastante razonable, con un espadachín, dos magos, un asesino, un arquero, un caballero y Iniu, una profesión oculta que puede producir leche y producir una alineación de nivelación adecuada. Después de que la otra parte presentó su ocupación y nivel, Lufán no pensó y reveló su nivel, pero decidió ocultar la columna de ocupación. Estoy en el nivel 14, mi profesión, pretendamos que soy un espadachín. Sosteniendo una gran espada, Lufán dijo que era un espadachín y que era razonable. Sin embargo, Lufán ocultó su ocupación y dijo que podía tomarlo como espadachín por el momento, lo cual es más interesante. Iniu era tan inteligente que inmediatamente preguntó de manera adivinatoria, ¿podría ser, ¿tú también eres una profesión oculta? Lufán no lo ocultó y asintió, pero no explicó cuál era su profesión. Tan pronto como se reveló que Lufán era una profesión oculta, el resto del equipo inmediatamente miró a Lufán de manera diferente. La ocupación oculta es algo raro y puede que no haya una entre mil personas. Además, las ocupaciones generalmente ocultas son más poderosas que las ocupaciones ordinarias. Una vez que aparezcan, inevitablemente serán mezclados por varias universidades y fuerzas. La impresión de Sando sobre Lufán cambió por completo. Miró a Lufán de arriba a abajo y dijo sorprendido, ¿en realidad eres una profesión oculta? A juzgar por tu edad, no deberías ser demasiado mayor, ¿verdad? Este grado es una profesión oculta nuevamente, por lo que debería haber mucho. De ellos. La escuela se apresura a pedirlo, ¿cómo puede ser el material? No, no eres un cazador de materiales. Sanjé se despertó de repente. Lufán sonrió, extendió las manos y dijo, nunca dije que fuera un cazador de materiales de principio a fin, ¿verdad? Soy un estudiante que acaba de cambiar de trabajo. Vine al campo para subir de nivel y tomar el gran examen. Recogí algunos materiales y regresé para ganar algo de dinero de bolsillo. ¿Tú, eres un estudiante que acaba de cambiar de trabajo? Los demás volvieron a quedar impactados. Especialmente Inhu, cuyos hermosos ojos estaban llenos de incredulidad. Ella vino a Sean Shortland para subir de nivel y también trajo una gran cantidad de seguidores de la familia In para formar una alineación de nivelación que la llevara a subir de nivel. Con el tiempo, acaba de ascender al nivel 13. Y Lufán es mejor, obviamente fue transferido del mismo grupo que ella, incluso si una persona mata en un lugar tan profundo como una llanura rocosa, su nivel es incluso más alto que el de ella. ¿Podría ser que la velocidad a la que esta persona mataba monstruos fuera más rápida que cuando lo llevaron a subir de nivel? Por alguna razón, Inhu sintió una sensación de frustración. La conmoción de San Geno fue menor que la de Inhu. También es un viejo buñuelo y no es difícil ver que Lufán no debería mentir. Después de todo, poder subir de nivel sin ayuda de nadie en un lugar donde abundan los monstruos de nivel 18 no es una profesión oculta poderosa, habría muerto hace mucho tiempo. Y Lufán es tan joven y tiene una profesión oculta, por lo que es imposible que ninguna escuela lo quiera. Por lo tanto, Lufán no es un cazador de materiales, sino un estudiante que salió a subir de nivel, lo cual es muy creíble. De repente, la defensa de San Geno contra Lufán fue mucho más relajada y su actitud se volvió un poco más amigable. Sonrió, le dio una palmada en el hombro a Lufán y dijo, jeje, tienes razón. Es solo que pareces demasiado avergonzado, así que estamos preconcebidos y te tratamos como a un cazador de materiales tan pronto como llegamos. Es bueno si no es un cazador de materiales. Ya sabes, los cazadores de materiales pueden hacer cualquier cosa. Si no es imposible, realmente no queremos tratar con ellos. Después de una pausa, San Geno dijo solemnemente, ya que usted también es un estudiante como la señorita, entonces todavía tenemos que cuidar de usted. Después de todo, su experiencia de combate y su fuerza son inferiores a las nuestras. Eso es todo, Xiao Jia y yo, es decir, otro caballero al frente, tú y Kayer están en la segunda línea de defensa, protegiendo la última fila de nuestro equipo. Por supuesto, si quieres reducir el daño, también puedes venir a nuestro primer escalón, pero el primer escalón es muy peligroso. La cantidad de curación de nuestra señora es aún menor que la de un verdadero sacerdote. Tienes que prestar atención. Lufan no tuvo ninguna objeción a esto, asintió y dijo, no hay problema. Bueno, San Geno asintió y dijo, dado que ese es el caso, preparémonos para partir. Después de hablar, San Geno le guiñó un ojo a Kayer en secreto. Kayer entendió y asintió levemente. Aunque Lufan dijo que era un estudiante y que era muy creíble, San Geno mantuvo su mente para proteger a Iniu. Si algo le sucede a Lufan, Kayer, el asesino, someterá a Lufan lo antes posible. Capítulo 20 Bajo el liderazgo de San Geno, todos entraron en el sistema de teletransportación de este reino secreto y pronto fueron teletransportados a un nuevo espacio. También fue la primera vez que Lufan participó en el reino secreto, por lo que inevitablemente sintió curiosidad y miró cuidadosamente el mundo de este reino secreto. Este pequeño mundo no es demasiado grande. El borde está rodeado por un borde violeta que no se puede atravesar. El área debería tener unas 10 millas de diámetro. No hay luz solar en el área secreta y está cubierta por una niebla violeta, por lo que la visibilidad es menor, sólo unos 100 metros. Más lejos, sólo se pueden ver los contornos vagos de algunos edificios en el reino secreto. Ahora todo el mundo está al borde del reino secreto. Si avanzan, pueden ver vagamente que parece haber un pueblo más adelante, con algunas casas bajas. Sin embargo, la casa parecía muy ruinosa bajo el manto de oscuridad y niebla y no había ninguna luz, lo cual era muy extraño. Después de ingresar al reino secreto, el panel de tareas de todos también tiene un elemento adicional que les permite a todos verificar las condiciones para limpiar el reino secreto. Misterio de oportunidad, pueblo de la desesperación, difícil. Número mínimo de participantes, 8. Nivel recomendado, nivel 20. Condiciones de limpieza de grietas, mata a todos los zombies en la aldea desesperada, el progreso actual es 0 barra diagonal 1 2 0 0. Introducción, hace 300 años, una plaga de origen desconocido arrasó este pueblo corriente. Murió un gran número de personas y los cadáveres se amontonaron junto al lago del pueblo. Sin embargo, tres días después, sucedió algo desesperado y los cuerpos desaparecieron de la noche a la mañana. Esa noche, los aldeanos supervivientes descubrieron que algo aterrador y familiar llamó a su puerta. Sangre, muerte, miedo, desesperación, esparcida en este pueblo. El reino secreto del nivel de dificultad 20. Sangre frunció el seño. El reino secreto se divide en simple, normal, difícil, miedo y pesadilla. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la dificultad y más recompensas por limpiar el reino secreto. Un reino secreto de nivel difícil de nivel 20 es obviamente más peligroso que la estimación de Sangre. Originalmente, pensó que la posibilidad de actualizar el reino secreto del azar aquí en la llanura rocosa debería ser alrededor del nivel 15. Con el nivel promedio de todos en el nivel 20, no es difícil superarlo. Y el difícil reino secreto del nivel 20, incluso un equipo de 10 transferidos de clase de nivel 20, se sentirá complicado. En este momento, es un espadachín de nivel 28 y debe tener la capacidad de protegerse a sí mismo, pero con Lufani y New, dos recién llegados en los niveles 13 y 14. Definitivamente falta su poder de combate. Frente a un reino tan secreto, es muy probable que se rompa. Señorita. Sangre parecía avergonzado y miró a New. New entendió las preocupaciones de Sangre, se mordió el labio inferior y después de un tiempo tomó una decisión. Está bien, tío G, todos hemos venido aquí, ¿cuál es la razón para renunciar? El difícil reino secreto del nivel 20 es único, es posible que no podamos limpiarlo. No lo olvides, soy el mago de la luz sagrada y tengo restricción de atributos sobre monstruos con atributos oscuros. Parece que los monstruos que se actualizan aquí deberían ser monstruos de atributo oscuro. Mi poder de combate puede resistir completamente a un mago de nivel 20. Sangre pensó que lo que dijo New también tenía sentido, por lo que asintió y dijo solemnemente, eso está bien, entonces, dado que ese es el caso, vayamos al reino secreto de acuerdo con el plan original. Todos anímense, este reino secreto es un poco más difícil de lo que pensaba, no todos pueden distraerse, protejan a la joven y al hermano pequeño en este momento. Sangre y otros no son malas personas. Si Lufan es realmente sólo un estudiante que salió para subir de nivel y tomar el gran examen, entonces, como personas mayores, deberían cuidar más de Lufan. Esta frase también hace que Lufan esté en su corazón, y su impresión de esta ola de personas también es mucho mejor. Todos rápidamente establecieron la formación de acuerdo con sus características profesionales, y luego comenzaron a avanzar hacia la aldea desesperada. La multitud avanzó unos 200 metros y un sonido de crujido llegó desde la sala del frente. Era obvio que algo corría y corría hacia la multitud. Sangre levantó su espada gigante y dijo en voz alta, todos tengan cuidado, el monstruo está aquí. Tan pronto como la voz de Sangre cayó, había muchas figuras frente a él, y con un rugido escalofriante, un monstruo con forma humana atravesó la oscuridad y la niebla púrpura y corrió hacia la multitud. Hay alrededor de 20 monstruos en esta ola. Todos tienen la piel morada y negra, y hay heridas corruptas por todas partes que exudan un olor rancio. Lufan lanzó una técnica de identificación directamente y conocía la información del monstruo como la palma de su mano. Zombie corrupto, elite, monstruo de ataque activo. Nivel, nivel 15. Fuerza, 45. Agilidad, 47. Espíritu, 20. Resistencia, 31. Habilidad, veneno para cadáveres, las garras y los dientes tienen veneno para cadáveres, lo que puede hacer que el enemigo pierda sangre continuamente y se convierta en zombies corruptos después de la muerte. Participar y morder, agarra a un enemigo y luego muerde. Este es un monstruo de elite de nivel 15, y sus atributos son varios grados más fuertes que los del zorro gris sediento de sangre que Lufan encontró antes. Sin embargo, para Sango y otros, un monstruo así no es una existencia difícil. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.